Y también les contamos amigos televidentes que cuatro candidatos en Guayas han denunciado irregularidades en la promoción electoral. La delegación provincial del CNS pronunció sobre este tema. Los candidatos a la alcaldía de Guayaquil, Jorge Villacreses del Movimiento Ecuatoriano Unido, Juan Manuel Bermúdez de Libertad es Pueblo, Octavio Suárez de Pachacútic y el candidato a la prefectura del Guayas, Jorge Norero del Movimiento Concertación, renunciaron a su derecho a la publicidad en medios de comunicación. Al respecto, la delegación electoral del Guayas atribuyó el conflicto a pugnas internas de las agrupaciones políticas. Los reclamos que ha habido todos o en su mayoría son por problemas internos en su partido político, en base a que los responsables de manejo económico lo designaron o el candidato o los dirigentes de los partidos políticos. Sobre la promoción electoral, es decir, la propaganda pautada en los medios de comunicación, el CNE hizo una aclaración y una advertencia. En ningún momento el fondo llega a la cuenta ni del partido político ni de ningún candidato y el CNE deposita o cancela esos valores directamente al medio de comunicación. Si en realidad hay personas de medios de comunicación o directores de organizaciones políticas que están haciendo acuerdos oscuros por debajo de la mesa con estos fondos públicos, efectivamente si se lo logra comprobar a través de una auditoría, pueden recaer sanciones en lo electoral y si esto llega a fiscalía, también en lo penal. Los reclamos están en revisión por parte de la delegación electoral del Guayas.